¿Cómo están gente? Estamos aquí con un nuevo video, verdad, en esta ocasión les voy a mostrar un poquito como es Madrid de noche, nada más va a ser un video un poco corto porque uno es de noche y la calidad va a bajar, verdad, pero les quiero mostrar aquí porque es un lugar hermoso, así que es un pequeño video, verdad, cortito para mostrarles nada más como es de noche Madrid y nada más, eso. Aquí estamos en la, ¿dónde es que estamos acá? ¿Cómo es que se llamaba aquí? A ver, ¿cómo es? Aquí estamos en Sol, Puerta del Sol, creo que se llama aquí, ¿verdad? Sí. Estamos plenas nueve de la noche y aquí nosotros estuvimos en la mañana aquí turisteando y pues estaba muerto completamente todo, pero vemos que aquí lo bueno es en la noche, así que por eso les quiero mostrar un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un video de unos cinco minutos mostrándole Madrid de noche para que disfruten lo que yo estoy disfrutando también. Creo que va a hacer un video sin corte, solo voy a ir caminando un poco por aquí para que vean. Ahí estábamos a entrar a comer aquí a un lugar que se llama Enrique Tomás creo, ajá, sí Enrique Tomás. Vamos a probar un poco los panes de acá, porque se ve muy bueno la verdad. Aquí tienen aquí así los jamones, pues puta que ricos son, mirad. ¿Lo cobraste dos puntos? Sí. ¿Qué es este? Pues nos ha tocado comer afuera porque el precio aquí era para llevar, en el restaurante valía otra cantidad, ¿verdad? Así que aquí vamos ya a probar esto. Y vamos a seguir recorriendo las calles de Madrid. Vamos a seguir. Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz tu habilidad! ¡Feliz tu habilidad! ¡Feliz tu habilidad! ¡Feliz tu habilidad! Llega del jamón Y pues... Pueden ver como están ahí al fondo ordenadas Las piernas de jamón de cerdo ¡Puedo! Aquí estamos... ... Aquí estamos... estamos ahorita centro callejero centro centro gallego y aquí en frente tenemos la cubana que es el teatro calderón dice de arriba pero es que guau qué belleza por dios me están dando antes de quedarme aquí aquí abajo suscríbete a mi canal como les dije voy a hacer un video un poco corto lo que solo quiero mostrarles es como es Madrid de noche no hay mucho por la calidad de la cámara no va a grabar muy bien por eso voy a hacer un pequeño cortito aquí pueden ver al fondo que dan el músico místico grabar y nada más eso si te gustó dale me gusta suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video chau chau